¿Qué tranza, carnal? ¿Qué tranza de qué, loco? Me andan llegando rumores de que andas hablando mierda de mí ese. ¿Qué pedo con eso, mi Remy? ¿Somos o no somos? La neta, aquí no se va a andar con mamás. Sí, aguanta, va. La neta, somos o no somos, o que valga verga. ¿Cómo ve, carnal? Mira, guacho, en primero, bájale huevos, carnal. Mira, ya ni me importa el pedo. ¿Estás cagando el palo que eres bronca? Acá ya mi cantón ahorita ya, mi tren. Pues hay que darnos tú y cuándo y dónde. Aquí estoy. Ah, ah, o sea que de todos modos te sientes de huevos, carnal. Entonces hay que darnos en la madre, loco. Ahí espéreme por control. Como usted quiera, la verga. Desde hace tiempo ya quería hablar contigo. Me contaron que hablas mierda casi todos mis amigos. Conmigo no juegues mejor, lárgate a otra parte. Dices que vas a chingarme, güey, pues yo voy a buscarte. Tente con todos los que quieras y me toque a mi modo. Venga y des uno de a solos, pinche juto. ¿Para qué marcaste si ya sabes dónde vivo? Allí no más estaba esperando tener un motivo. Ojalá cuando te tope recuerdes lo que dijiste. Si te guacho yo seré el motivo pa' morirte. No voy a decirte cuándo, pero en estos días voy a tu terreno. Es con plomo y con sangre fría. Tente con puños y cuente, homi, yo enojo en la suerte. Por eso fila y machete, pichojete. Tal vez soy tu perro, pero no soy tu pendejo. Porque yo no echaba alieve de la verga y el espejo. La feria, drogas y muerte, somos la causa de problemas. No hay problema, nada pasa por suerte. Me voy ganando el respeto A causa de otros que lo pierden Lo que te va es pa' la muerte Somos la causa y problema La calle ni es pa' nenas Nada pasa por suerte Me voy ganando el respeto A causa de otros que lo pierden Lo que te va es pa' la muerte Voy hasta su barrio pa' buscarlo a ver si lo hallo Patronarle el puño y pegarle en su 10 de mayo Locos cuidan mis espaldas con armas de fuego Este pendejo cree que la calle es un juego Fucking enemiga Tu quisiste chingarme cuando salgas a la calle Ruega adiós por no encontrarme junto a todos mis carnales Locos somos un buen guato Quiero partirme toda la madre con ese vato Dime entonces por qué no te huacho por aquí Te escuchas tan pendejo marcando antes de venir Un perrinche a mi no me interesa Me extraña que el mazmorro te diga Cómo debes cazar la presa Ya estás muy peludo para andar haciendo olas Si te hace una consola la bronca no llega sola Vamos por ella para que se arme la finanza Si no pesa la conciencia la clica sabe que tranza La feria droga sin muerte Somos la causa y problema La calle no es pa' nenas Nada pasa por suerte Me voy ganando el respeto A causa de otros que lo pierden Lo que te palpa en la muerte Somos la causa y problema La calle no es pa' nenas Nada pasa por suerte Me voy ganando el respeto A causa de otros que lo pierden Lo que te palpa en la muerte Creo que ya valió madres carnal enemigo Ya no cuentes conmigo, ya es mi amigo Pero hay castigo, ponte trucho Porque habrá venganza, lo más digo Sin testigos, mejor pide que la suerte Este contigo, dile a tu perro Que me hagas lo que está pensando Porque te hagas más de un perro que no Vaya apuntando, será bueno Pa'l trompo, ya veremos si bailando Mejor vámonos dando, trenecito Que estás tardando, te voy a demostrar De que estamos hechos los cholos No metas a los demás, el perro Va a ser tú y yo solos, ¿quién va a quedar De pie en toparle? Ya me había tardado Hablas mucha mierda, Leva Ya me habías hartado, amárrese Los huevos, güey, arrímece a toparle A la primera que se duerma, yo en su madre Voy a darle, ahorita No me hablen, ando en modo peleonero Lléguenle mi Remi para ver Cual que hay primera ¡Ven a просто la fecha! Ya me ha